Te amo más que a mi sencilla Yo te anhelo, déjalo Te necesito, necesito Te amo, te amo más que a mi sencilla La última vez que le te anhelo Te necesito, te amo, te amo A mi sencilla Alguien tiene algunas palabras sinceras del Espíritu Santo Y que le pueda decir Espíritu Santo Yo anhelo que transformes mi vida cada día Yo anhelo que me cambies cada día Vamos a adorar por un momento Exalta por un momento Te adoramos Señor en el amor Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Aquí estamos los que te amamos Los que te adoramos de corazón Vamos a cantar oh cuán dulce Usted le da un aplauso a Cristo Jesús Con todo su corazón Bienvenido Señor Bienvenido Señor Bienvenido Espíritu Santo Tu eres Rey, tu eres Rey Vamos a adorarnos Vamos a cantar oh cuán dulce Seis viados en Cristo Y cumplir su lugar Y esperamos Y esperamos Promesas Y en su ser 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 Cuando se menciona en su nombre Y en su ser Y escuchar CINTING Y a tu amor Y a tu amor Y que presente Y a tu amor Y precioso, y precioso Salvador Precioso Salvador, ven Precioso amado Visítanos esta tarde Precioso Jesús Sé que estamos siendo en tu presencia Pepe, dice Dios Oh, cuánto sos fiar en Cristo Y cumplir su amor Esperar por sus promesas Y en su ser Y en su ser Estoy en tu presencia Y en su gris Y en su ser Y precioso está Una vez más de lo Jesucristo Jesucristo Dile ya tu amor Dile a tu amor Solo en ti Yo quiero Dile mi precioso Mi precioso Vamos a seguir adorándose 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 Dígalo Adorándose Saltándose Tributándose Tributándose Dile a tu gloria Dile a tu gloria Tributándose Tributándose Dile a tu gloria 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 ¿Cuántos vinieron a lavarle? Levanta sus manos Y diga Señor Te alabamos Espíritu Santo Te adoramos Levanta sus manos No se distraiga El Señor El Señor no necesita apariencias El Señor necesita un corazón verdadero Un corazón sincero Alguien vino con un corazón sincero esta tarde Vamos dígaselo Espíritu Santo Mereces mi alabanza sincera Vamos dígaselo Mereces mi corazón Como honesto a ti Espíritu Santo Espíritu Santo Vamos a adorarle y decirle Espíritu Santo Yo te anhelo Yo te bendigo Espíritu Santo Ven y rompe toda cadena Esta tarde Rompe toda opresión Maligna El nombre de Jesús Espíritu Santo Ven, 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 ven Cuanto necesitas No lleno del Espíritu Santo Vamos díselo Te necesito Espíritu Santo Alguien lo empieza a decir Espíritu Santo Yo te anhelo Con sus ojos cerraditos le decimos Ayúdanos por favor Espíritu Santo Daría un aplauso al Espíritu Santo Con todo tu corazón Espíritu Santo Ven, 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 y con cual Israel Espíritu Santo, Espíritu Santo Se lo sabe, diga Ayúdame Señor con tu poder En las luchas o en las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder En las luchas o en las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Cuando lleguen las luchas Cuando lleguen las pruebas Díselo Ayúdame Señor con tu poder En las luchas o en las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Ayúdame Señor con tu poder Cuando lleguen las luchas o en las pruebas Díselo ayúdame Señor con tu poder Díselo ayúdame Señor con tu poder Ayúdame Señor con tu poder Te necesitamos todos los días Te necesitamos cada día Precioso Amado Precioso Amado Precioso Amado Precioso Amado Vamos iglesia apláudale al Espíritu Santo con honor Vamos iglesia apláudale al Espíritu Santo Dígale bienvenido al Espíritu Santo Un poquito más iglesia Un poquito más iglesia Un poquito más iglesia Señor Te levantamos nuestros aplausos dándote gloria Te levantamos nuestra alabanza dándote gloria Padre Te levantamos nuestras manos diciéndote gracias papá Gracias Señor Gracias Señor Cierre sus ojos y acabe el hombre Te levantamos nuestros malos Para agradecerte Lo voy a convencer conmigo Te levantamos nuestra alabanza Te levantamos nuestras alabanza Regrese Lo bueno que has sido conmigo Bendito estoy Y gracias, Jesús Gracias, Jesús ¿Dónde estamos agradecidos? Vamos, díselo Por ayudarme Por ver desde siempre Lleva tus espacios en el cielo Y gracias, Jesús Gracias, Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias por tus bondades, amor Sentimos tu presencia Sentimos tu odio, papi Alguien cerca está de ti Alguien cerca está de mí Alguien cerca está de ti Es el Salvador Es el Salvador Jesús Escucha Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar ¡Salaam! ¡Pure! ¡Alguien se me casan de tu! Él te quiere ayudar Él te quiere hoy sanar Alguien se diga tarde Es el Salvador Diga gracias Señor Y gracias Jesús Gracias papá Por ayudarme Por venir Esperamos nuestras fuerzas Señor Danos nuevas fuerzas esta tarde Alguien ganera nuevas fuerzas Díselo Díselo amado El que quiera nuevas fuerzas Apláudele al Señor con todo su corazón Y dile Espíritu Santo Dame fuerza Díselo amado Díselo amado Y llegan las fuerzas Díselo amado Y llegan las fuerzas Amado Los que esperan En Kehová Y sanó Nuevas fuerzas como que se quedan caminando sin tres para ti los que esperan que no van los que esperan que no van nuevas fuerzas no se quedan caminando sin tres para ti los que esperan y todos los pocos coba y se Jonathan ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús solo dice algo Los que vienen cargados Los que vienen cansados Los que vienen afligidos Vengan a mi dice Jesús Que yo los haré descansar Es Jesús el que habla No es nadie el que se para aquí Cuantos creen que Jesús es el que hace la obra con nosotros En nuestra vida el que transforma El que cambia Jesús es el que hace todo 25 años cantándole al Señor Quizás ser 100% como 15 años Por eso a veces me gusta que la alabanza Cuando me toca predicar Me gusta que la alabanza sea Conectado con la predica Porque en el momento de hoy Hay cosas que yo no puedo cortar Que el Espíritu Santo empiece a impulsar fuerte Hoy me toca predicar Porque me toca después Pero yo creo que usted abra su corazón Alguien más vino a buscar la presencia de Dios aquí Venimos a buscar la presencia de Dios ¿Sabe? Yo ya terminé de cantar No tenga pena Viene más todavía Pero ¿sabe? El Señor cada uno de nosotros Tiene un regalo especial para nosotros hoy Y yo me llevo el mío Yo me traje el mío ayer o antier En un lugar donde estuvimos Y hoy me llevo algo de acá Al salir de aquí Lo que yo recibo Lo voy a compartir con los hermanos En los encuentros del día de mañana Lo que yo recibo aquí Y lo que usted recibe aquí Debería de compartirlo con sus amigos Con su familia Pero no sé si usted está recibiendo lo suyo Ojalá lo esté haciendo Y que se vaya lleno del Espíritu Santo Muchas gracias Le damos un aplauso a Cristo Jesús Es un tiempo hermoso Es un tiempo hermoso Precioso El que podemos cantar A nuestro Señor Jesucristo Allá en el cielo Le cantan al Señor Las 24 horas Nosotros a veces nos cuesta Estar dos horas en la iglesia ¿Verdad que sí? A ver si estamos preguntando A qué hora comenzó Y a qué hora termina Lo importante es Hermanos ¿Verdad?